¿Qué anuncios como este? Comprador tenga cuidado. Muchas personas, sitios web y empresas están tratando de sacar provecho de productos que afirman de manera fraudulenta, prevenir, diagnosticar, tratar o curar el COVID-19. Estos productos no han demostrado ser seguros y eficaces, y podrían ser peligrosos. Estos productos hacen afirmaciones falsas o engañosas, como que el producto puede prevenir, diagnosticar, tratar o curar el coronavirus. El uso de productos fraudulentos puede retrasar el tratamiento adecuado de los síntomas relacionados con el coronavirus, así como tratar otras enfermedades y condiciones de salud graves. Es probable que los productos no tengan el efecto que afirman, y es posible que los ingredientes puedan causar efectos secundarios inesperados. Podrían interactuar e interferir potencialmente con sus otros medicamentos. Los productos fraudulentos para el COVID-19 pueden venir en muchas formas. A continuación, le ofrecemos algunos consejos que le ayudarán a identificar afirmaciones falsas o engañosas. ¿El producto afirma tratar una amplia gama de enfermedades? Sospeche de él. Eso es muy poco probable. Los testimonios personales no sustituyen a la evidencia científica. Sospeche de cualquier terapia que diga que es una solución rápida. Las llamadas curas milagrosas que afirman avances científicos o contienen ingredientes secretos probablemente son una estafa. ¿Tiene alguna pregunta sobre un tratamiento o prueba que se encontró en el Internet? ¿Habla respecto con su médico o proveedor de atención de salud? Busque recursos confiables para obtener información precisa. Y tenga cuidado con los sitios web, las páginas en las redes sociales y las tiendas que venden productos para el COVID-19 que hacen promesas falsas o engañosas. Usted puede ayudar a reportar cualquier sospecha de fraude al Programa de Fraudes de Salud de la FDA o a la Oficina de Investigaciones Criminales. Más información y recursos sobre este tema en los enlaces en la descripción.